Cazuela de Pescado Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que tengo que estar conmigo hoy en la cocina. Estoy súper feliz. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosa y mi canal Acua Rosa Receta. Bueno, hoy traigo una recetita muy fácil de hacer que con sólo dos tipos de pescado se puede realizar una hermosa cazuela. Uno de los pescaditos es chiquitito que le da más sabor y el otro es el pez rana que tiene muchísima carne y bueno, dicen que hay que comer dos a tres veces por semana pescado. Acá estoy haciéndote una cazuelita de pescado. Espero que te guste. Y hoy está un poco fresquito, tengo mi bufandita que hace desde los 18 años que la tengo me la tejí yo. Esto hace un montón. A mí me gustó también tejer, pero ahora tengo un poco menos de tiempo. Bueno, y ahora te hago ver lo que me regaló Papa Noel este año. Acá está, me regaló un gorrito, un gorrito de cocinera. Y claro, era un chiste, ¿no? Pero bueno, a mí me queda bien y como está fresquito me lo pongo. Bueno, te invito a mi cocina a que veas cómo se prepara esta cazuela de pescado. Un beso enorme y gracias a Papa Noel. ¡Chao! Los ingredientes que vas a necesitar son 10 peces salmonetes sin espinas 1 pez rana ya limpio 4 ramitas de perejil 2 dientes de ajo 1 vaso de salsa de tomates 3 sal fina y pimienta blanca o negra 4 cucharadas de aceite común y 1 vaso de agua Lo primero que tenés que hacer es ponerte a picar el perejil junto a los dientes de ajo, bien chiquitito. Luego agregás en un aullito las 4 cucharadas de aceite común y la ponés sobre el fuego Cuando empiezas a estar caliente sofreís el ajo con el perejil y vas agregando el pez rana o el pez que consigas que sea carnoso Apenas va cambiando de color lo vas girando para sellar la carne Y ahora agregás los pescaditos chicos en este caso salmonete pero podés elegir el que más te guste pero eso sí, sin espinas Y al ratito poner el vaso de la salsa Y también agregás el vaso de agua cosa que cubra todas las carnes Y agregás también una cucharada de sal y la pimienta a gusto Dejar tapado y cocinar más o menos unos 20 minutos Y ya esta comidita está lista Si te gustó esta receta poneme un like ¡Gracias y a la próxima!